Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Cristo Cabeza, Rey de los Pastores, el pueblo entero, madrugando a fiesta, canta la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados. Con abundancia de sagrado crisma, la unción profunda de tu santo espíritu, le armó guerrero, y le nombró en la iglesia, Jefe del Pueblo. Él fue Pastor y forma del rebaño, luz para el ciego, báculo del pobre, Padre común, presencia providente, todo de todos. Tú que coronas sus merecimientos, danos la gracia de imitar su vida, y al fin, sumisos a su magisterio, danos su gloria. Amén. Despertad, sí, tarayarpa, despertaré a la aurora, del Salmo 56. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos, para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía, despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor, del libro de Jeremías. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. Él, que dispersó Israel, lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor, hacia el trigo, y el vino, y el aceite, y los rebaños de ovejas, y de vacas. Su alma será como un huerto regado, y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con enjundia, y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Del Salmo 47 Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla, quedaron aterrados, y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor, y dolores como de parto, como un viento del desierto, que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia, en medio de tu templo, como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, y el monte Sion se alegra, las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones, fijaos en sus baluartes, observad sus palacios, para poder decirle a la próxima generación, este es el Señor, nuestro Dios, Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. De la Carta a los Hebreos Acordaos de vuestros dirigentes, que os anunciaron la palabra de Dios. Fijaos en el desenlace de su vida, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y siempre. No os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Todos, sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. Ni de día ni de noche, dejarán de anunciar el nombre del Señor. Todos, he colocado sentinelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado sentinelas. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre, Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Demos gracias a Cristo, el buen Pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquemosle diciendo, Apacienta a tu pueblo, Señor. Todos apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Todos apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Todos apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten a tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Todos apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por nuestros pastores progresemos en la santidad. Todos apacienta a tu pueblo, Señor. En este momento, puedes añadir algunas intenciones libres. Todos apacienta a tu pueblo, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que concediste a tu obispo San Antonio María Claret una caridad y un valor admirables para anunciar el Evangelio a los pueblos. Concédenos, por su intercesión, que buscando siempre tu voluntad en todas las cosas, trabajemos generosamente por ganar nuevos hermanos para Cristo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.